¿Quieres aprender lengua de señas colombiana? FENASCOL ofrece una oportunidad única para iniciar el año 2020 con su curso virtual intensivo para el nivel inicial 1 y 2. Aprovecha el 15% de descuento con la tarifa del 2019. Nuestras inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de diciembre. Revisa las condiciones de nuestro curso e inscríbete. Iniciamos clases el 13 de enero. La unión es nuestra fortaleza. Gracias por ver el video.